Mañana Fiorella Martínez que nos trae lo último, quienes han visitado en los últimos minutos a Keiko y a Kenji Fujimori en su casa en San Borja. Contigo Fiorella. Marisol, 7 y 37 de la noche, es decir, hace 10 minutos ingresó Mark Vito, es esposo de Keiko Fujimori, llegó aquí también vestido con ropa de color oscuro, no brindó mayores declaraciones a la prensa ni tampoco detalles, pero igual su semblante demostraba tristeza. Ingresó por la puerta principal sin dar mayor detalle, recordemos que Keiko Fujimori y Mark Vito tienen dos menores hijas, quienes eran nietas, el que en vida fue el expresidente Alberto Fujimori. Además por la cochera también pudimos registrar el ingreso de un vehículo de color negro, no hemos podido evidenciar o ver, en todo caso, personas al interior, pero sí estamos notando que llegan bastantes simpatizantes de Fuerza Popular, de Alberto Fujimori, de Keiko Fujimori, al lugar para brindar apoyo a la familia. También hace instantes ingresó una mujer que incluso se abrazó con el personal de seguridad aquí en San Borja, que resguarda la puerta de la casa de Keiko Fujimori. Habíamos podido informarnos y confirmar que es una mujer que trabaja al interior de la casa, que es personal de este inmueble, de esta vivienda, y que por supuesto habría conocido al expresidente Alberto Fujimori. Se le notó bastante triste, incluso este abrazo denotó un sentimiento de pésame, de tristeza por esta situación tan complicada. Entonces, la actualización, Marisol, es la llegada de Mar Vito, sin brindar declaraciones, una camioneta que ingresó por la cochera, y esta mujer que sería personal, que también habría conocido al ex jefe de Estado, y todos mostraban el mismo semblante de tristeza, y por supuesto para brindar el último adiós al ex jefe de Estado, Marisol. Así es, en imágenes vemos precisamente allí cómo llega Mar Vito a la casa de Keiko Fujimori, con una casaca negra, y hasta el momento se encuentra en el interior de la residencia de Keiko Fujimori. La publicación también de la presidencia del Perú, presidencia de la República, lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor, Dios lo tenga en su gloria, y que descanse en paz. Y será finalmente la familia, seguramente Keiko y Kenji, quienes se encuentran aquí, todavía sus hermanos no han podido llegar, Jiro y Sachi desde el extranjero, quienes decidan finalmente qué pasará en las próximas horas, si aceptan que se le dé a Alberto Fujimori un funeral de Estado.